Usar una máscara. Una narrativa social para niños. De Autism Little Learners. A veces niños y adultos necesitan usar máscaras para proteger a otros de enfermarse. Esto quizás sea algo nuevo para mí. Las máscaras pueden sentirse un poco incómodas al principio, pero te acostumbras. Aun cuando usas máscara, es importante mantenerte. Haces pies de distancia de otras personas. Y siempre está bien tocar y abrazar a mi familia. Usualmente no necesito usar una máscara en mi casa o en mi patio. Si voy a un tienda o a una cita médica, necesito usar una máscara. Si voy a un lado con mi familia y hay otras personas a mi alrededor, necesito usar una máscara. Una máscara protege a otras personas. Si yo toso o estornudo, también me protege a mí de otros. Y todavía es importante lavarnos las manos o usar desinfectante de manos. Los doctores están trabajando duro para encontrar formas de que el COVID-19 desaparezca. Una vez que se haya ido, ya no tendré que usar más las máscaras. Usar una máscara es diferente, pero todo va a estar bien. Usar una máscara es diferente, pero todo va a estar bien. Usar una máscara. Gracias por ver el video.